El primer domingo de noviembre, las calles de Nueva York se llenan de miles de corredores que participan en la Maratón de la Ciudad, una de las seis más grandes de este tipo de competencia. Sin embargo, la edición de 2017 será especial, pues tan solo cinco días antes de la carrera, la ciudad se vistió de luto por el atentado terrorista en el que murieron cinco ciudadanos argentinos. Por eso la policía redoblará esfuerzos en materia de seguridad. Hemos duplicado nuestros equipos de observación, nuestros puestos de observación en las azoteas, así como nuestros equipos de francotiradores en todos los distritos, no solo aquí en Manhattan. Y también hemos agregado más equipos de armas pesadas. El alcalde Bill de Blasio señaló que este año se redujo el número de crímenes en la ciudad y que el atentado del martes no va a cambiar eso. Con la cooperación de todos los neoyorquinos vamos a tener un maratón seguro y muy especial este domingo. Para Peter Shashia, presidente de la Organización de Corredores de Nueva York, esta será una oportunidad para demostrarle al mundo que la ciudad está unida pese a las adversidades. Los neoyorquinos somos fuertes y creo que nos encanta hacer declaraciones. Y esta será una forma de hacer una declaración para unirnos y mostrarle al mundo que no nos escondemos y que no podemos ser menospreciados. Creo que la maratón crea ese tipo de espíritu en las personas. Más de 50.000 corredores de 125 países participarán en la maratón y recorrerán los 42 kilómetros atravesando los cinco distritos de la ciudad. Se espera que 2,5 millones de personas presencien la competencia que se disputa en la rama masculina y femenina.